Mucha actividad próxima a iniciarse en el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Empezamos a conocer algunas de ellas. Bueno, vamos a comentar la oferta de capacitación que tiene el Instituto Superior San José. En este caso, el curso que comienza el 10 de agosto, 10, 17, 24 y 31 de agosto, de 8 a 16, el disertante es el profesor Vicentín, se denomina Desarrollo del Pensamiento Creativo en Educación y los destinatarios son docentes y directivos de todos los niveles. ¿Por qué hacerlo? Porque ofrece una formación, este curso ya se hizo el año pasado y ofrece una formación particularmente de cómo ayudar a ese desarrollo creativo de nuestros adolescentes, de nuestros niños y jóvenes también. ¿Qué resultado o qué balance van haciendo de este tipo de jornadas de capacitación a lo largo del tiempo? La verdad que cada vez hay más gente que participa, más gente que se capacita, porque evidentemente hoy trabajar con adolescentes, niños y jóvenes del siglo XXI requiere una capacitación particular, así que tenemos muy buena salida con los cursos. ¿Quién no se enganchó el día 10 porque se enteró tarde? ¿Puedo hacerlo en la jornada del 17? Exacto, pueden seguir el 17, el 24 y el 31. El 10 es el día de la apertura, seguramente el profesor dará los lineamientos generales, pero lo pueden hacer. No es lo único que están promocionando. Exactamente, también tenemos otro curso, este curso también dictado por el mismo docente, el profesor Vicentín, durante el mes de septiembre, en este caso. Y el título es Gestión Estratégica y Roles en la Institución Escolar. Las fechas serían el sábado 7, 14 y 28 de septiembre y el sábado 5 de octubre. También en este caso es de horario extendido de 8 a 16. Y bueno, ofrece justamente la capacidad de aprender a gestionar no solamente los directivos, sino también los docentes con respecto a sus alumnos. Finalmente, modalidad de inscripción. En esta oportunidad, en realidad, estamos solicitando que se acerquen al instituto porque necesitamos datos que por ahí son fundamentales para la elaboración de los certificados.